¡Hola chicas! ¡Buenos días! Bueno, buenos días, no, ya tarde, que son las tres y media aquí en Canarias. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer hoy una vela destructora para cuando usted quiera separar a dos personas, así, de claro, de pronto. ¿Vale? Hemos cogido una toronja o un pomelo, lo hemos exprimido, aquí está el jugo, se lo puede tomar, y restos de vela negra. Si no tiene ninguno de estos ingredientes, sería imposible hacer la vela, ¿vale? Es muy poderosa para separar a personas. Bueno, chicas, ahora aquí se coge un cacharrito que tenga un cazo, que esté viejito, que solo lo utilicemos para esto. Y yo estoy poniendo los restos de vela negra, ¿vale? Restos de vela negra. Si ustedes no lo pueden hacer, yo sí se los puedo hacer. Pero vamos, ¡Luna! ¡Luna creciente! No tengo Facebook, no tengo TikTok. Y si ves este vídeo copiado en otro lado, es que son, me lo han copiado a mí, ¿vale? Venga, ahora esperamos a fuego lento, ¿lo ves? Fuego lentito, a que se vaya diluyendo la cera negra, ¿vale? Y aquí tengo la toronja, por supuesto, ¿vale? Bueno, chicas, pues mientras se va derritiendo las velas negras, lentamente, vamos a poner pimienta. Pimienta, bastante polio, verse burro. Este es mi sobrino, di hola. Hello. No digas hello, que tú no eres más que nadie. Ponemos pimienta negra por toda la toronja, ¿vale? Pimienta negra y ahora seguimos poniendo gallena. Lo peor que tengan en vuestro país, que pique. Vamos primero a utilizar dos papelitos blancos. Bueno, aquí vemos que hemos estirado la pimienta. Ahora voy a utilizar estas dos pimientas piconas. Pueden ser anjil, lo que tengan en vuestro país, que pique más. Para los nombres. Los nombres se tienen que poner en dos papeles blancos. Se trata de separar. Aquí vemos como se está ya diluyendo las velas negras poquito a poco, ¿vale? Y así. Tiene que ser a fuego lento. Y el que lo quiere hacer, que lo haga. Y el que no, que no lo haga. Aquí vamos a separar a dos personas que nos hacen daño. Jefes, amantes, amigos, enemigos, lo que sea. Que ustedes no lo pueden hacer. Me lo mandan a hacer a mí, mis niñitas, mis niñitos. ¿Vale? Venga. Seguimos adelante con la pimienta dentro de la toronja. Esto es fabuloso. Ahora, si ustedes no lo quieren hacer, ya es problema de ustedes, ¿vale? Venga. Seguimos. Bueno. Aquí ya se están las velas derritiendo los trozos de velita negra. Repito que si no lo pueden hacer ustedes, los hago yo. Pero bueno, sería fabuloso que lo hicieran ustedes, ¿vale? Ahora cogemos dos trozos de papel blanco, sin raya, sin nada. Y vamos a escribir las dos personas que quieres tú, que se separen o que peleen. Todo, todo. Todo lo que quieras. Amantes, amigos, jefes, lo que sea. Enemigos, porque enemigos hay. Y gente que nos envidia. Venga. Bueno, aquí está escribiendo mi sobrino los nombres de los enemigos. Tiene dos, ¿no? Dos. Dos enemigos. Se escriben por separado. Si quieres separar a esas dos personas y que peleen, se utiliza esto blanco y el lápiz, por supuesto, de tinta natural. Perdón, de mina natural. Y lo va a poner aquí, dentro de ahí. Encina. Y ahora vamos a picarle la pimienta, mira, mira, mira qué maravilla, como se va diluyendo la vela negra. Y ahora vamos a ponerle a estos dos cabrones, cabronas, amantes, vamos a ponerle pimienta picona, de la que tengan en vuestro país. No pasa nada. Y mira, aquí tenemos ahí, ahí, con rabia, ¡con rabia! Así, con rabia, así, con rabia. Y ahora vamos a ver si consigo el anjoli que tengo por ahí, que es picantísimo. Esto era que, vamos, se separen, peleen, que les salga todo mal, ¿sale? Porque hay que ser buenos, pero tontos no, ¿no? Mira, a lo mejor voy a sacar la llamita de la velita. Venga. Bueno, chicas y chicos, ya hemos, ya la vela se despichó, hemos apagado el fuego, pero como es una vitrocerámica, todavía se queda. Hemos sacado los dos papiros, ¿vale? De la vela. Papiros. Aquí está. Aquí está preparado a estos dos cabrones, que le voy a poner la oración debajo para que se separen, para que se, para que le vaya todo mal, ¿vale? Venga, atenta. Bueno, chicas, ya tenemos preparado esto con mucha rabia. Cayena, cayena. Ahora le ponemos cayena, o lo más picante que tengan. Ponle más, ponle más, que esto revienta. Esto revienta. Venga. Muy bien, cayena. Y ahora, a continuación, le vamos a poner ya la vela negra de retira, con el papiro y una, y una, ¿cómo se llama? Y una trabita, ¿vale? Bueno, la mecha se queda así, tiecita, se mete así, pero primero, para mi seguridad, le voy a poner la vela negra de retira. Hay que ponerlo poco a poco, con rabia. Así, con rabia, para que se aciden, se destruyan. Así, y a que no le guste que no lo vea, por favor. Así, vamos dando, así, tiempo. Que me da lo mismo, que esto es un canal de brujería, no de niños pequeños. Así, vamos dejando, poquito a poco, que aquí todavía me queda, ¿lo ves? Para que nutra bien. Encina. Así. Porque esta vela va a estar, vamos, fabulosa. Yo, primeramente que nada, para que el papiro quede, se lo voy a poner así. Y después se corta. Así. Esto va a aguantar. No pasa nada. Si se mueve un poco. Se le pone una trabita, que tengo aquí. Y no pasa nada. Eso, no tengo trabajo nada. Pero bueno, según vaya subiendo, vaya secando, se va poniendo la vela mejor, ¿vale? Hagan las cosas como yo les digo. Bueno, ya hemos conseguido esperar, vamos a esperar para que esto de las velas se seque. ¿Ven cómo ha quedado? Divino, fabuloso. Vamos a esperar que se seque, ¿vale? Hemos puesto lo que ya ustedes saben. Vean el vídeo las veces que haga falta. Las veces que haga falta, ¿vale? Y vamos a esperar que se solidifique la cera, ¿vale? Y ya está preparado para separar, para enronchar, para lo que sea, ¿vale? La cuestión es que salga todo bien. Bueno, chicas. Ya vemos que esto está totalmente sequito. Mmm, qué maravilla. Ahora, quitamos, a ver si se ve bien, porque tengo que estar haciendo aquí, maniobras orquestales en la oscuridad. A ver, quítame la trabita, cariño. La trabita que mantiene el papiro. A ver cómo ha quedado. La cortamos un poquito y vamos a encenderla para que ustedes vean. Mira qué maravilla. Esto va a dar bombo y platillo. Se hace luna menguante. Menguante. Hay que ir cosechando, cosechando para recoger. Ahora vamos a cortar un poquito el papiro, ¿lo ves? Porque quedó como muy alto, ¿no? Venga. Bueno, chicas, ya tenemos nuestra vela. Se enciende con cerillos siempre, ¿vale? Aquí está maravillosamente bien. Sé cuándo la apago después de terminar la oración que yo voy a poner debajo. Ustedes la apagan y la vuelven a encender. ¿Vale? ¿Cuántos días se hace? Bueno, menos los lunes. Todos los días de la semana. Ahora vamos a apagarla. Así. Se apaga con los dedos. Y ya está la vela preparada para los enemigos. Las personas que queramos separar. Mira, hay un buen papillo también. Y esto aguanta y aguanta. ¿Y qué hacemos? Lo tiramos, hombre. Se hace durante siete días rezar la oración que pongo debajo. ¿Vale? Y eso que no le puse polvos de pestinencia. Porque no, no. Que si no joden, yo también os jodo. Vale. Pues bueno, chicas. Espero que os haya quedado clara. Ya la vela ya tiene su dueño. Y si quieren, pues yo se las puedo hacer. Pero vamos, hay que mover el pulito también, que no es tan difícil. Mira, qué maravilla. Se enciende, se reza la oración que voy a poner debajo. Inmediatamente la vuelven a apagar. Y el día siguiente, a la misma hora o la hora que ustedes puedan. Eso es independiente. Que llega la luna creciendo, no pasa nada. No pasa. Hay rituales y velas que no requieren de luna. ¿Vale? Sí, requieren, pero ya se fue. Mercurio retorra. Y hay que aprovechar. ¿Vale? Pues bueno, chicas. Espero que os haya gustado. Un beso, 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 beso. Que Dios me la bendiga. Y venga, ¡a por todas!